En el municipal Pérez Celedón siguen trabajando en la búsqueda de nuevos valores y de a poco van concretando una estructura que les dé el chance a mediano plazo de tener un equipo con un porcentaje alto de futbolistas oriundos de la zona. Hay que tener una estructura, hay que tener recursos económicos, hay que buscar las posibilidades, pero también es una situación de gestión, no es un tema de que solamente por plata tenemos que decir que no vamos a buscar. Aprovecho este medio para invitar a la gente de los comités de deportes, cuando hay un talento en la zona que se comunique con nosotros, porque nosotros le estamos dando oportunidad a toda la gente de la zona. Queremos que el equipo a mediano plazo esté conformado por futbolistas de la zona en un 80%, en un 90%. José Yacone tiene claro que es un trabajo lento y donde se tienen que tomar muchos aspectos en cuenta. Pero para eso sabemos que no es de un día para otro el trabajo, no pasa porque poner de un golpe a todos los muchachos, porque hay que estar claro de que no había un desarrollo de estructura de liga menor que sustente eso. Así que espero que ya estamos trayendo jugadores de afuera. En este momento ya hay jugadores de zonas del Cantón que tienen un chance en los diferentes equipos que tiene el Municipal Pérez Celedón en las diversas categorías. Hay muchachos de la U15, Pejiballe, hay muchachos que se están incorporando, que han sido recomendados, que son buenos jugadores. Estamos tratando de darle las condiciones para que se desarrollen y vamos a tratar de conseguir a los mejores talentos de la zona y darles el desarrollo, porque con talento solo y por hoy el fútbol no. Otro aspecto que el timonel argentino mencionó es que el talento no basta para llegar lejos dentro del balompié, hay que trabajar varias cosas más. Un futbolista no se va a sustentar solo por el talento, tiene que tener un desarrollo físico, un conocimiento táctico para poder jugar en primera. En la zona hay muchos talentos que solo necesitan ser descubiertos. Un futbolista no se va a sustentar solo por el talento, tiene que tener un talento que tiene que tener un talento que tiene que tener un talento.